El 2 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional de los Humedales con el fin de proteger y conservar estos ecosistemas. En el marco de esta fecha fue llevada a cabo una jornada de limpieza en la Ciénaga San Silvestre dirigida por el alcalde Alfonso El Hach en la que recogieron elementos sólidos como icopor, bolsas y plásticos que afectan la naturaleza. La alcaldía de manera constante viene trabajando en toda la protección del medio ambiente. Estamos haciendo jornadas de limpieza durante los últimos meses y hoy en una muy especial aquí en la Ciénaga San Silvestre, junto a la Armada, junto a la Policía, junto a organizaciones tan importantes como FEDEPESAN y todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura, organizaciones como la Piscicola San Silvestre. Esta es una labor absolutamente de todos, no solamente los que están acá y los que están limpiando, sino de cada ciudadano. Esta jornada fue apoyada por la Armada y la Policía Nacional, Empresas de Aseo de la Ciudad, la Federación de Pescadores de FEDEPESAN y organizaciones ambientales, con el fin de limpiar y cuidar esta fuente hídrica. Hoy estamos en la misma campaña de limpieza, ya que es el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces estamos realizando con el apoyo de las demás entidades, cosa que le agradecemos, porque es importante las organizaciones que se dedican a estas actividades tener el apoyo de todas las entidades que uno se siente más seguro y con el apoyo se da ánimo a uno de seguir en las actividades. Quienes asistieron a esta jornada hacen el llamado a la ciudadanía para que tengan más cuidado por el medio ambiente y hagan una buena disposición de los residuos sólidos. Que si venimos a hacer un campi, un paseíto acá, no dejar las bolsas, vasos, botellas, sino que llevar bolsitas y echarlas, porque es importante, porque tiene mucho para barranca, tiene buen pescado, buena naturaleza. Con esta jornada de limpieza se hace el llamado a la ciudadanía para que de manera individual se conserve el medio ambiente en la ciudad.